Tomás de Torquemada nació en España el 14 de octubre de 1420. Fue un dirigente religioso dominico español, confesor de la reina Isabel I la Católica y primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. Principalmente a causa de la persecución, los musulmanes y los judíos de la España de la época encontraron social, política y económicamente conveniente convertirse al catolicismo. La existencia de conversos superficiales, es decir, cripto judíos, fue percibida por los monarcas españoles de la época, los reyes Fernando e Isabel, como una amenaza para la vida religiosa y social de España. Esto llevó a Torquemada, que tenía antepasados conversos, a ser uno de los principales partidarios del decreto de Granada que expulsó a los judíos de España en 1492. Debido al uso generalizado de la tortura para obtener confesiones y a la defensa de la quema en la hoguera de los culpables, el nombre de Torquemada se ha convertido en sinónimo de crueldad, intolerancia religiosa y fanatismo. Hola mis queridos argonautas, bienvenidos a Historia Infinita. Hoy tenemos Tomás de Torquemada, el gran inquisidor. Relájate y disfruta de la siguiente historia. Se desconoce la localidad natal de Fray Tomás de Torquemada, aunque los historiadores han propuesto dos, el pueblo de Torquemada, Valencia y Valladolid. Con seguridad creció en la ciudad de Valladolid y al igual que su tío Juan de Torquemada, célebre teólogo y cardenal, devino fraile dominico en el convento de San Pablo de Valladolid. Parece ser que realizó algún tipo de estudios superiores de la Universidad de Salamanca, donde coincidió con Lope de Barrientos. Era aún joven cuando en 1452 fue destinado como prior al convento de Santa Cruz la Real de Segovia, donde comenzó a destacar por su celo organizativo. Coronada Reina Isabel I de Castilla en 1474, Torquemada fue nombrado uno de los tres confesores personales que atendían las necesidades espirituales de los reyes católicos, en premio por sus destacados servicios como monje y erudito. Durante la estancia de la Reina Isabel I de Castilla en Sevilla entre 1477 y 1478, el dominico sevillano Alonso de Ojeda, prior del convento de San Pablo, la convenció de la existencia de prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. Un informe remitido a instancias de los soberanos por el cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla y por Tomás de Torquemada vino a corroborar las sospechas. Para descubrir y acabar con todos los falsos conversos, en 1478, los reyes solicitaron bula papal para la creación del Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio, como dependencia directa de la corona. El 1 de noviembre de 1478, el papa Sixto IV promulgó la vulga Exit Sinceret de Betions Afectus, por la cual quedaba constituida la Inquisición para la Corona de Castilla. En un principio, la actividad inquisitorial se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde se sospechaba que habría detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481, donde fueron quemados vivos 6 detenidos acusados de judeoconversos. El sermón lo pronunció el propio Alonso de Ojeda, bajo cuyos atentos desvelos había resurgido la Inquisición. Tras diversos problemas en la organización y aplicación de los nuevos poderes inquisitoriales, el papa Sixto IV nombró a Tomás de Torquemada para el cargo de inquisidor general en 1483 e instancias de la Reina Isabel. Pocos años después, el supuesto asesinato ritual del llamado Santo Niño de la Guardia en 1491, igualmente atribuido sin pruebas a un colectivo de judíos, pudo influir en la proclamación del Edicto de Granada, que ordenó la proscripción de todos los judíos de España para el 2 de agosto de 1492 y del que se le considera más que probable autor. Por una parte, se dice que era piadoso y austero, no quiso ser arzobispo de Sevilla, no comía carne, vestía con sencillez, no usaba lino como ropa de cama y ayudó a su hermana a ingresar en un convento de Beatas Dominicas en lugar de concederle dote para el matrimonio. Por otra parte, vivía en lujosos palacios atendidos por numerosos criados. Viajaba protegido por un séquito de 50 caballeros y 250 infantes y acumuló una gran fortuna, procedente en parte de bienes confiscados a los herejes perseguidos, que gastó en ampliar el monasterio de Santa Cruz de Segovia y en erigir en Ávila el magnífico monasterio de Santo Tomás de Aquino. Al mismo tiempo, el nombre de Torquemada, como parte de la Inquisición Española, se ha convertido en un apodo para describir la crueldad y el fanatismo al servicio del catolicismo, fundada en hechos históricos y en la leyenda negra de la Inquisición Española. El cronista coetáneo Sebastián de Olmedo lo describió como el martillo de los herejes, el relámpago de España, el protector de su país, el honor de su orden. Para evitar la propagación de las herejías, Torquemada, al igual que se hacía en toda Europa, promovió la quema de literatura no católica, en particular bibliotecas judías y árabes. Juan Antonio Llorente, primer historiador del santo oficio, asegura que durante su mandato fueron quemadas más de 10.000 personas y un número superior a otras 100.000 sufrieron penas infames, como torturas. Otros historiadores ofrecen otras cifras y consideran que, hasta 1530, el número de personas ejecutadas por la Inquisición fue alrededor de 2.000. Finalmente, como a todo cristiano, le llegaría la muerte. En 1493, Torquemada se retiró al convento de Santo Tomás de Ávila, donde en 1498, a la edad de 77 o 78 años, acaeció su muerte. En una pintura al óleo de estilo gótico, realizada entre el 1491 y 1493, llamada la Virgen de los Reyes Católicos, se puede apreciar a Tomás de Torquemada, el gran inquisidor, detrás del rey Fernando de España. Mis queridos argonautas, eso es todo por hoy de Tomás de Torquemada, el gran inquisidor. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.